Soy de la orilla brava Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo El agua amansa y su sabiedad es en el corazón Y oro deceso oscuro, a turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes, no nos abandones Y en los espines, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes Y sangre prensa y un oro piensa, es que morir Agua del río viejo, llávate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta En el reposo vertiginoso del espinero Sueño que el sol aprono y subo a la luna el macanón Y allí descanso, echa un remanso mi propia piel Calma de los dolores, ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está pelada esperándome Ando pensando en ella, mientras voy badeando las estrellas El río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes, no nos abandones Y en los espines, déjanos tus dones No piensas que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes Y sangre tensa y un oro piensa más que en morir Agua del río viejo, llávate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llávate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir aptor el río No piensas que nos pierdan las testañas No piensas que me nos permita Que está aclarando y vamos늘 Ahoraledol No piensas que Gracias por ver el video.